Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La ansiedad hace que nos fijemos en nosotros mismos. Si queremos entender lo que pasa con otras personas, lo más fácil es empezar por mirarnos a nosotros mismos. Primero, imagina cómo te sientes cuando estás en la zona. Por ejemplo, mientras entrenas en la cinta o conduces un coche sin esfuerzo. Te mueves sin pensar, alternas entre el freno y el acelerador, cambias de carril automáticamente. Ahora, imagine llevar una taza de café caliente al otro lado de la habitación, una que esté llena hasta el borde. ¿Por qué te sientes tan diferente en cada situación? Cuando se encuentra en esa segunda situación, su ego está ansioso de que el café caliente se derrame y le queme la mano. Así que hace que tu perspectiva se centre en ese café. La ansiedad de estar bajo amenaza significa que te obsesionas contigo mismo. Lo mismo sucede cuando tienes que conducir durante una tormenta de nieve o hacer una charla ingeniosa en una fiesta genial. De repente, todos esos movimientos que normalmente harías sin pensar se vuelven conscientes y calculados, te encuentras agarrando con fuerza el volante. En pocas palabras, cuando hay más en juego psicológicamente, su ansiedad aumenta y su perspectiva se reduce. La ansiedad te obliga a concentrarte en ti mismo, limita tu capacidad de procesar lo que sucede a tu alrededor. ¿Alguna vez ha perdido el conocimiento durante un examen crucial o se ha ahogado durante una entrevista importante? En estos casos, algo que siempre has hecho automáticamente deja de funcionar de repente. Estás demasiado consciente y tu ritmo cognitivo está fuera de lugar. Eso es ansiedad en acción. La ansiedad también se expresa verbalmente mediante el uso de calificativos, como creo o supongo. Al utilizar estos calificativos, acabamos suavizando la convicción de lo que estamos diciendo. Si bien todo lo anterior son ejemplos de ansiedad situacional, sí apuntan a una autoestima generalmente baja. Esto se debe a que cuando tenemos baja autoestima, más estresados y temerosos tendemos a sentirnos. Veamos más sobre la baja autoestima en la siguiente sección. La baja autoestima es fácil de detectar si sabes qué buscar. Generalmente, los más felices entre nosotros son aquellos que tienen relaciones emocionalmente saludables. Esto se debe a que ser vulnerable, y dejar que la gente entre en nuestras vidas requiere un poco de deflación del ego. Para que alguien entre en nuestras vidas, necesitamos hacer espacio para ellos. Cuando alguien tiene miedo o está impulsado por el ego, sus problemas llenan toda su vida y su capacidad de dar amor disminuye, simplemente hay muy poco espacio para los demás. Tal ensimismamiento es un ejemplo de alguien con baja autoestima. Y es evidencia de un dolor emocional más profundo. El dolor emocional lleva al ensimismamiento, al igual que el dolor físico. Cuando tienes dolor de cabeza, se hace difícil concentrarte en lo que alguien podría estar diciéndote. El ensimismamiento es lo mismo y puede expresarse a través de la arrogancia, la autocompasión o la dificultad para empatizar con los problemas de los de más. Entonces, ¿cómo puedes detectar a alguien con este tipo de baja autoestima tóxica? Tal vez sean una persona que siempre complace a la gente, siempre dicen que sí, incluso cuando no quieren hacerlo. O siempre se mantienen firmes obstinadamente y nunca están dispuestos a admitir que están equivocados. Puedes observar sus relaciones con las personas que los rodean. ¿Tienen un grupo central de amigos leales? ¿Están cerca de su familia? ¿Asumen la responsabilidad de su participación en los conflictos o se inclinan por el resentimiento? Las personas con baja autoestima suelen tratarse a sí mismas mucho mejor que a los demás, se dejan llevar por sus propios deseos, y son tacañas a la hora de dar. O si dan, es sólo para obtener la aprobación de alguien. Las personas con una autoestima saludable, por otro lado, tienden a fomentar su propio bienestar y el de quienes las rodean. Hay muchas otras señales de alerta. ¿Esta persona trata mal a los camareros? ¿No devuelven los artículos que ¿Toman prestados con prontitud y en buen estado? ¿Mantienen límites saludables o son emocionalmente necesitados o controladores? ¿Violan las normas sociales al hacer preguntas embarazosas o inapropiadas? ¿Tienen problemas para aceptar un no como respuesta? Y así sucesivamente. Todas estas son señales de que la persona está preocupada principalmente por sí misma, y que no se da cuenta o es incapaz de entender cómo las personas responden a ellas. Lo que pasa es que todos estos comportamientos no convierten directamente a alguien en una mala persona. Lo más probable es que este comportamiento manipulador o inapropiado no sea consciente. Más bien, proviene de un dolor emocional profundo y legítimo. Si bien la autoestima a menudo se usa indistintamente con la confianza, las dos no son lo mismo. Si bien la confianza implica cómo podemos manejar una situación determinada, la autoestima es mucho más profunda que eso. Es una medida de cuánto nos queremos a nosotros mismos. Por ejemplo, alguien puede tener una buena autoestima a pesar de que es un mal cocinero. Del mismo modo, alguien que podría ser un gran cocinero también puede tener una baja autoestima y, al construir su identidad en torno a su habilidad para cocinar, construir toda su imagen de sí mismo en torno a ella. Sin embargo, esto no conduce a la paz mental, ya que requiere perpetuamente que se comparen con los demás solo para sentir algún sentido de autoestima. En la siguiente sección, analizaremos la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es la columna vertebral de una perspectiva saludable. La resiliencia emocional es la capacidad de lidiar con el estrés y la adversidad mientras se mantiene una actitud mental saludable. Esta es la diferencia entre las personas que permiten que el estrés las lleve a la depresión, y las que pueden soportar las tribulaciones periódicas de la vida. Y todo se debe al hecho de que la resiliencia emocional proviene de una autoestima saludable. Echemos un vistazo más de cerca a cómo funciona el ego. El ego tiene una necesidad imperiosa de comprender lo desconocido e inexplicable. Piensa menos en términos espirituales y más en plan, ¿por qué no me devolvió la llamada? Y, ¿por qué no conseguí ese trabajo? La resiliencia se basa en la admisión de que preguntas como esta no pueden responderse. Como el caso de la oportunidad laboral perdida. Claro, tu ego obviamente está herido y quiere saber exactamente por qué te dejaron pasar por alto para el papel. Pero esto es algo que nadie te dirá. Y sinceramente, la mayoría de las veces, es algo que está fuera de tu control. Tal vez hiciste un comentario casual en la entrevista, nada para lo que pudieras prepararte. La resiliencia exige dejarse llevar y seguir adelante. El ego llama a la ira, a la indignación y a la autocompasión. Y cuanto más nos impulsan el ego, más nos convencemos de que todo en el mundo gira en torno a nosotros. Cuanto más convencidos estemos de que no conseguimos el trabajo porque somos intrínsecamente indignos o pésimos. Cuanto más culpamos al universo y a todo lo que hay en él por nuestros problemas. La resiliencia se construye enfrentando la situación. Pero en estos días, es muy fácil escapar del dolor emocional. Cuando los miedos y las ansiedades se hacen demasiado fuertes en las escaleras, siempre hay gente que busca la perversión en Twitter o ve Netflix de forma compulsiva. El autor hace referencia a la teoría de la gestión del terror, que afirma que las personas manejan la ansiedad de dos maneras. Si viven una vida feliz y plena, lo hacen abrazando sus valores y creencias. Pero aquellos que viven vidas menos felices tienden a hacer frente a sus ansiedades a través de la autocomplacencia escapista, cualquier cosa, desde comida hasta sexo y televisión. Si bien esto último tiende a empeorar las cosas, lo primero en realidad promueve una mejor resiliencia a largo plazo. Pero la resiliencia realmente se reduce a la forma en que manejamos nuestras ansiedades. Ya sea en una cita o en una entrevista de trabajo, ¿aceptamos y respondemos, reaccionamos y nos asustamos o simplemente nos escondemos? Como era de esperar, las personas con mucha ansiedad tienden a huir y, con el tiempo, sirven para reforzar sus miedos y su baja autoestima en el proceso. Por lo tanto, cuando intentes medir el bienestar de una persona, considera si es equilibrada y moderada. O en otras palabras, son relajantes. El ego desmesurado es un indicador de miedo. Pero, ¿por qué hace el ego lo que hace? Las personas con baja autoestima tienden a descargar sus frustraciones en el mundo que las rodea. Mientras que una persona sana puede ser auténtica y no emitir juicios, la persona enferma está obsesionada consigo misma. Y cuando ves a alguien tan centrado en sí mismo, te dice mucho sobre quién es realmente. Piensa en la ira, por ejemplo. Es sólo una respuesta al miedo impulsada por el ego. La ira nos da una ilusión de control, dirige nuestra atención hacia afuera, lejos de nuestro miedo. Pero las personas enojadas tienden a verse a sí mismas como víctimas, de la vida, de situaciones, de fuerzas que escapan a su control. Culpan al universo y preguntan, ¿cómo pudiste hacerme esto? Por supuesto, la ira en realidad no da buenos resultados, en su mayoría conduce a la confusión. Piensa en que siempre eres más propenso a golpearte el dedo del pie cuando estás enojado. Siempre que nos sentimos amenazados Emocionalmente, el ego activa sus mecanismos de defensa, como la ira. Nuestro ego hace esto porque, bueno, ¿quién quiere admitir sus propios defectos? ¿Quién quiere admitir que es egoísta, perezoso o un fracaso? Para evitarlo, el ego culpa al mundo que nos rodea o trabaja para ayudarnos a justificar nuestras acciones. El tabaquismo es un ejemplo de ello. Si bien todos los fumadores saben que los cigarrillos son malos para su salud, su ego se activa para ayudarlos a evitar, negar o justificar. Podría morir mañana o no quiero dejar de fumar porque entonces subiría de peso. Y la baja autoestima es en realidad la razón por la que a algunas personas les resulta difícil disculparse o perdonar. Ya sea que se hayan equivocado o que se les haya hecho algo malo, se sienten vulnerables y, al sentirse más fuertes y seguros, su ego se apodera de ellos y les impide dejarse llevar. A su vez, los signos de una persona bien adaptada son su capacidad para perdonar o disculparse rápidamente. Los que Pueden seguir adelante tienden a tener una mayor fortaleza emocional. Quedarse atrapado en la narrativa de contaminación de alguien Entonces, ¿cuáles son algunas señales reveladoras de que alguien podría estar en problemas? Primero, considera si la persona con la que estás tratando tiende a reaccionar ante la vida con calma. ¿O exageran las cosas, se molestan por cosas triviales? Para las personas con mala salud emocional, que carecen de perspectiva porque siempre se centran en sí mismas, todo es un gran problema. Si bien tener una perspectiva equilibrada nos permite ver las cosas en su tamaño correcto, las personas sin una perspectiva saludable no pueden hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es una perspectiva saludable? Eso depende de si damos a nuestras experiencias una narrativa de contaminación o una narrativa de redención. Quienes se acerran a la narrativa de la contaminación ven una catástrofe perpetua en todas partes. Una cosa sale mal y luego todo se arruina. Como un poco de lluvia en un picnic. La narrativa de la contaminación arroja todo bajo una luz negativa. La narrativa de la redención, por otro lado, busca el lado positivo en todo, incluso cuando la situación es terrible. Y las personas que pueden ver las cosas a través de esta lente pueden replantear incluso los eventos traumáticos para encontrar esperanza en ellos. Por ejemplo, reconocer que su familiar falleció sin dolor. Como era de esperar, la narrativa de la redención se corresponde con un mayor bienestar. El discurso de una persona tiende a revelar la narrativa que está utilizando, basta con comprobar la proporción de afirmaciones positivas y negativas. Piensa en la persona que entra en una habitación, y al instante encuentra algo que no es de su agrado. El mundo de esta persona es negativo, y podemos suponer que su vida carece de alegría. Del mismo modo, el habla también revela el nivel de ansiedad de una persona. Por ejemplo, la frecuencia con la que una persona usa expresiones dogmáticas, todo el mundo, siempre, totalmente, etc. El miedo y la ansiedad hacen Que las personas deseen seguridad, y esto las lleva a ver las cosas en términos absolutos en blanco y negro. Por el contrario, a las personas más tranquilas les resulta más fácil ver las cosas de una manera matizada. Para detectar a un absolutista, presta atención al lenguaje abrasivo. Utilizan improperios para intensificar sus declaraciones y tienden a exagerar. El coche no sólo necesita ser reparado, sino que está destrozado, por ejemplo. También tienden a pronunciar juicios universales, proyectando su opinión sobre la realidad. Tomemos el ejemplo, a todos les gusta la playa. Estas declaraciones también tienden a ir más allá del mero juicio. Por ejemplo, a quien no le guste la playa está tan loco que deberían encerrarlo. Encuentra estas pistas en el idioma de alguien, y tendrás una buena oportunidad de entender sus niveles de autoestima y su felicidad. Gracias por ver el video.